¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Ellos, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque después te sanciona, no podés ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante, de un cuarto de final de un Mundial. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte en los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizá no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, pues el árbitro lo mandó a la prórroga. No solo por los minutos, sino por todo el partido, por la chiquita, la boludita. Siempre te jugaba en contra. Después el último fútbol donde viene el gol no era fútbol. Creo que no era fútbol, la verdad, no sé. Pero bueno, muchos detalles que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar. Y te digo otra vez, Vangal vende que juega bien al fútbol y me metía pelotazo. La verdad que sí, que le dijimos al principio cuando muchos no querían tumbar después del primer partido que perdimos. Que este equipo iba a dejar todo. Que cuando tiene que jugar juega, cuando no lo saca de otra manera como hizo hoy. Y bueno, estamos muy felices. Era el objetivo jugar los siete partidos. Ahora tenemos una semifinal durísima. Y bueno, ya la vamos a empezar a preparar.